Vamos Doc D, ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? Vamos a descender en Hill Valley, California A las 4.29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015 ¿Y 2015? ¿Y volvemos a estar en el futuro? ¿Y el futuro será sentido? ¿Cómo vamos a estar en el futuro? Se lo dije a McFly, octubre de 2015 Doc en su velorio andes hecha hasta la esfinge Hay quien finge y no consigue, quien consigue sin fingir El drag no estaba muerto, lo tuve, que desmentí Vine y vivencí, cometí otro atraco verbal Mi acento es Andalú, el tuyo es más falso que el de Alejandro Sanz Me pican las barbucias otro año sin aceitar Me pican los cojones otro año sin fo Ando con botines o con zapatos de deporte Casi dos años callao, ya no hay quien me soporte Queda poco tiempo pa' que haga los 22 y sigo sin madurar Y de la cabeza ando peor Los maestros me decían, niño tu madre es una santa Ha lloviado mucho, ahora soy yo el que la aguanta No la pago, pero me bebo todas las fantas A mi voz me a la Cruz Campo, a ellos ponlo en cubata No estaba a piambre, se estaba echando la siesta Me refiero al rap, se despertó en la sierra Se comió una tapa de jamón y ahora está ya de vuelta Lo llaman Doctor Torrijal, la leyenda era cierta Verás Jennifer No sé cómo explicártelo, pero Viajas en una máquina de tiempo ¿Y estamos en el 2005? 21 de octubre del 2005 Para ser exámenes Exacto 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 Gracias.